Uno de los casos duros fue una niña violada por su papá y que la madre no decía nada, que la madre inclusive veía a la niña como su rival. Entonces la niña se embarazó y tuvo un hijo de su propio padre y ya en ese momento se detuvo al padre y se hizo la comunicación con la justicia ordinaria para enviarlo afuera y al mismo tiempo la madre había estado embarazada y tenía esa dificultad económica de dependencia. El cabildo tuvo que pensar varias cosas, varias estrategias para poder apoyar a la persona y también desde psicología del hospital para que entendiera la situación de su hija, que era al revés, que su esposo no era, o sea porque ella lo defendía y era como que si el hombre fuera la víctima y no su propia hija. Entonces cómo volver a orientar a toda esa familia y a esa niña que de todas maneras seguía el cuidado de esa mamá. Creo que en nuestro contexto casi no denunciamos porque no miramos que no hay garantía, las mujeres vienen y denuncian pero no hay un espacio, no hay una casa donde se pueda recibir a la mujer, sus hijos. En algunos casos pasan que la escuchan, sus quejas, sus solicitudes, pero finalmente la mujer se tiene que ir nuevamente a la casa del agresor. Entonces he escuchado casos que algunas mujeres dicen es que ¿para qué hablamos si finalmente cuando llegamos a la casa el esposo, bueno la pareja se da cuenta de que ha denunciado? A veces las golpean peor o las maltratan más y a veces hasta inclusive he escuchado que las encierran. Es tanto el miedo que prefieren pues obedecer y que hacen en las casas encerradas. Uno piensa que está con toda la familia y se acuesta a dormir tranquilamente y resulta que no. Que tú te duermes y no ibas a imaginar que a uno le van a quitar la ropa interior y estarle tocando las partes íntimas. Entonces yo pues por ser que era un familiar yo cogí y me desperté y me vestí rápido. Yo nunca denuncié y nunca avisé a mis papás pensando de que cosas así eran muy prohibidas hablar. Porque en ese tiempo a nosotros no nos indicaban de que las partes íntimas no se podía dejar tocar de nadie. No nos enseñaban. Además como le digo en ese tiempo cuando yo era niña era muy vergonzoso hablar de esos temas. Por eso nunca nos hablaron y pues yo pensé que como simplemente me manució o algo por el estilo. Entonces que no era tan grave y por eso no denuncié y se quedaron las cosas así. Bueno yo he sido víctima de violencia sexual desde muy niña. No recuerdo la edad porque una entre más niña pues se olvida muy fácilmente. Yo considero que muchas de nosotras quienes hacemos activismo, defensa, ejercicio de promoción y prevención de los derechos. Lo hacemos también desde nuestra propia experiencia y lo hemos vivido en el cuerpo, en nuestras vidas y eso nos sirve también de herramienta para educar con las otras y compartir la experiencia porque es una educación desde la vida. Pero también digo que es irreparable de manera personal porque ya perdimos una etapa de nuestra vida, ya nos perdimos vivir unas emociones a una determinada edad y quizás también unas emociones afectadas, mal manejadas que determinaron nuestro proyecto de vida. Yo hubiera querido hacer otra cosa, hubiera deseado cumplir otros sueños y no hubiera estado toda esta afectación que atravesaba en mí. Pues el panorama es como se podría decir crítica, muy mala porque pues de pronto esto viene desde los antepasados, estas injusticias y por la manera en que son pues no como mujeres no estamos capacitadas a afrentar y decir bueno me pasó esto o a tal persona pasó esto o a tal persona pasó esto y denunciar, no tenemos esa valentía de hacerlo. Para todas las mujeres indígenas de Colombia que nosotros, nosotras como mujeres tenemos muchas capacidades, tenemos muchos sueños y que somos capaces de cumplirlas. No dependemos de los hombres, los sueños y lo que nosotros tengamos como familia y lo que queremos ser lo podemos lograr. Gracias.